Bienvenidos nuevamente al canal de los significados. Hoy vamos a explorar el significado del nombre Edith. A pesar de ser un nombre menos común en algunas regiones, tiene una historia rica y significativa. A continuación, vamos a sumergirnos en su origen, significado y las características asociadas a este nombre. ¿Qué significa el nombre Edith? El nombre Edith tiene un significado que evoca nobleza y bendición. Proviene del antiguo anglosajón Edith, que se compone de los elementos Sead, que significa riqueza o bendición, y G.Y., que significa guerrera o doncella. Por lo tanto, el nombre Edith lleva consigo connotaciones de una persona bendecida con riqueza o fortuna, así como también puede simbolizar fuerza y valentía. ¿De dónde viene el nombre Edith? El origen del nombre Edith se remonta al periodo anglosajón en Inglaterra, donde era comúnmente utilizado. Ha sido llevado por varias figuras históricas notables a lo largo de los siglos. Aunque tuvo su auge en la época medieval, ha perdurado hasta el día de hoy, aunque con menor frecuencia en algunas regiones. Sin embargo, su significado y su historia lo hacen una elección interesante y significativa. ¿Cuáles son las características de las personas llamadas Edith? Las personas llamadas Edith suelen ser percibidas como individuos con una gran fortaleza interior y una profunda bondad. Tienen una naturaleza protectora y compasiva, capaz de brindar apoyo y seguridad a quienes los rodean. Además, poseen una determinación y una perseverancia que los guían en sus acciones y decisiones. Su nombre refleja su identidad y su conexión con la nobleza y la bendición. ¿Qué podemos concluir sobre el nombre Edith? En resumen, el nombre Edith es una elección que evoca nobleza y fortaleza. Con un origen anglosajón que significa bendición o guerrera, este nombre lleva consigo connotaciones de fuerza y valentía. Las personas llamadas Edith suelen ser percibidas como individuos compasivos y decididos, capaces de enfrentar los desafíos con coraje y determinación. En última instancia, el nombre Edith es más que una etiqueta. Es un símbolo de la nobleza y la fortaleza que cada individuo lleva consigo y comparte con el mundo que los rodea. Con este análisis, esperamos haber proporcionado una comprensión más profunda del significado y la historia detrás del nombre Edith. Esperamos que te haya gustado este video y no olvides suscribirte y darle me gusta, así nos ayudarás a crecer. Nos vemos en la próxima con nuestro nuevo significado. Adiós.